...son notorios y de conocimiento de ustedes los hechos sucedidos en el día de hoy. Compatriotas, son notorios y de conocimiento de ustedes los hechos sucedidos en el día de hoy. No es necesario, pues, decirles que como consecuencia de los mismos han muerto hombres, unos cumpliendo con su deber y defendiendo hasta el sacrificio de la sociedad que integran, otro pagando con su vida el hecho de haberla defendido desde importantes posiciones públicas y otros, finalmente, llevados por un extravío incomprensible a la luz de nuestras tradiciones. Es, pues, con una profunda tristeza que unida mi espíritu que me dirijo hoy a ustedes. Tristeza que nace no sólo del sentimiento de solidaridad con el sufrimiento inocente de nuestros hermanos, sino además en la constatación, una vez más y a un doloroso precio, de la existencia de quienes niegan la paz y la armonía entre los hombres como los caminos para la justicia. Y muy especialmente, en que ello suceda en un país como el nuestro, con hombres y mujeres como los uruguayos, con un pasado rico en realizaciones sociales y políticas y un futuro también rico en posibilidades de bienestar y felicidad, a poco que todos los hombres comprendan que no es por estos caminos que hoy lamentamos que vamos a lograr aquellos objetivos. Claro, fríamente, la subversión ha pretendido llevar la guerra que desde hace años sacude al país a un nivel de enfrentamiento global. Después de una elección en que las colectividades históricas obtuvieron un rotundo triunfo, después que el pueblo uruguayo, sin dudas, de clase alguna, dijo su categórica palabra contraria a la subversión, esta procura la conquista del poder por medio de la disolución nacional y del choque armado. La elección estableció claramente que no había ninguna raíz popular en esta subversión, que no estábamos ante una espontánea insurgencia revolucionaria, sino ante la presencia de grupos minoritarios que procuraban el poder aún en contra de la opinión ciudadana. Desde el primero de marzo, acatando ese mandato popular, he estado haciendo todos los esfuerzos necesarios para lograr la concordia pública. Así fue que procuramos la unidad del Partido Colorado para apoyar la gestión del gobierno y así fue que ofrecimos al Partido Nacional, sin condiciones políticas ni retacidos de clase alguna, la posibilidad de que compartieran nuestras responsabilidades en el plano que lo deseara. Así fue también que hemos buscado el acercamiento entre los poderes del gobierno, procurando que el Poder Judicial y el Poder Legislativo tuvieran con el Ejecutivo un diálogo más fructífero. Por eso expusimos nuestra voluntad inequívoca de salir de las medidas de seguridad a través de un estatuto legal que permitiera al Estado defenderse de sus enemigos, pero diera a todos los ciudadanos las garantías de un régimen legal preciso. Gracias por ver el video.